La sesión de hoy tiene la intención de profundizar un poquito más en la idea general o los pasos generales que se necesitan para construir un paquete de ERE y pues integrando también algunos pasos adicionales que nos pide Bayo Conductor en caso de que estemos interesados en enviarlo a este lugar. Entonces, vamos a recapitular un poquito los pasos que ya Leo nos explicó el martes. Recordemos que el primer paso que necesitemos realizar para poder empezar a crear nuestro paquete es saber si podemos utilizar el nombre que estamos planeando. Entonces, en una sesión nueva, les voy a pedir que para esta sesión utilicen su R y RStudio local, nada más para poder facilitar un poquito más la conexión con GitHub. Entonces, si les parece bien, vamos a consultar si tenemos disponible este nombre que vamos a utilizar para los ejemplos de estos ejercicios. Entonces, vamos a utilizar este código. Ah, les voy a compartir el link a la presentación. Entonces, vamos a consultar en una sesión nueva, limpia de R, vamos a consultar si tenemos disponible este paquete. Entonces, bueno, básicamente aquí vamos a comenzar a hacer todas las búsquedas disponibles para ver si es que ya existe un nombre o un contenido asociado a este nombre que queremos otorgar. Entonces, vemos que no hay ningún resultado, al menos en esta página. consultamos esta otra, tampoco hay un resultado asociado. Sobre los significados que puede tener en caso que en otro lugar signifique algo diferente, tampoco encontró nada. Después busque algunas combinaciones de partes de nuestro texto. Entonces, en este caso está separando por las mayúsculas, porque yo utilicé una M mayúscula en medio. Entonces, eso lo, digamos, sabe que estoy tratando de separar dos palabras, porque desafortunadamente para los paquetes no nos permite utilizar, por ejemplo, guion bajos para separar palabras. Entonces, en caso que nosotros queramos asignar un nombre que contiene dos palabras, tendríamos que separarlos con mayúsculas. Entonces, está detectando que yo estoy tratando de usar dos palabras diferentes en mi nombre y ver si alguna de ellas tiene un significado por sí misma. Entonces, por eso es que está buscando metagenómica. No encontró nada respecto a si significa algo por sí mismo. Y la primera parte que es package tampoco encontró que signifique algo o que exista contenido relacionado a esta palabra. Entonces, estamos bien, ¿no? Podemos estar tranquilos. La otra palabra que detectó, pues, metagenómica, aquí, por supuesto, sí va a encontrar el resultado, pero no es un paquete que se llame así. Entonces, como quiera, estamos bien, ¿no? Podemos tener el camino libre para utilizar este nombre. Y aquí igual, ¿no? Encontró un poco de contenido, pero no tiene nada que ver con un paquete. Y en cuanto al significado, pues, no encontró como algo fuera de lo común, solo dice que puede estar relacionado a human genome. Entonces, el primer paso ya para crear como tal el paquete o la estructura básica del paquete sería utilizar esta función que viene del paquete use this. Entonces, si no lo tienen instalado, si necesitarán instalarlo para estos ejercicios, por favor. Entonces, del paquete use this, estamos llamando a la función create package. Y entre las dobles comillas, le estamos indicando cuál es el nombre que queremos utilizar para nuestro paquete para que pueda crear toda la estructura necesaria. Ahora, esto lo vamos a hacer en nuestra sesión TR. Entonces, nada más chequen aquí en su consola en dónde están parados actualmente. Y si tienen duda de dónde están, pueden utilizar el comando getwd para saber exactamente en su computadora en dónde se encuentran. Y si ustedes desean crear su proyecto o su paquete en otra ubicación, vamos a utilizar el comando zwd o zeworking directory y vamos a ir al lugar donde ustedes quieren crear su paquete. Solo porque tal vez, si están ustedes, por ejemplo, en la raíz de su computadora, puede que tengan un poco de dificultad en llegar hasta ahí o en explorar esos archivos. Entonces, quizá quieren ir hacia un lugar más accesible como documentos o como el escritorio. Y les menciono esto porque en el lugar donde ustedes están parados es donde la función en automático va a crear una nueva carpeta que corresponderá a un proyecto de RStudio y ahí va a contener pues toda la información de su paquete, ¿no? Entonces, nada más para que podamos encontrarlo fácilmente. Ahora sí, vamos a utilizar la función use this create package nuestro nombre, package metagenómica y damos enter para que empiece a crear la estructura. Y me va a abrir una nueva ventana de RStudio con el nuevo proyecto. Entonces, vean que aquí ya me creó un nuevo proyecto y tiene algunos elementos básicos, por ejemplo, la carpeta de R donde vamos a contener los scripts que corresponderán a todas nuestras funciones que queremos agregar en este paquete. Un archivo de descripción, uno de namespace. Ahorita vamos a abrir un poquito este archivo de descripción para editarlo. Entonces, no se preocupen, ahorita lo vamos a revisar. Y este namespace básicamente contiene todas las funciones que existen en su paquete. Entonces, este archivo no se edita manualmente. Este archivo se va a actualizar utilizando algunas funciones de documentación que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Incluso cuando ustedes lo abren, aquí les pone el aviso que este documento es solo de lectura. Entonces, tengan cuidado. Este es un error que algunas veces me ha tocado ver que intentan editar este archivo. Digo, se puede en cuanto a que el programa no te bloquea el archivo, pero no debemos hacerlo. Ahora, Leo les comentaba sobre este paquete que es bastante útil, que es BioCDist. Que nos ayuda a generar una estructura más enfocada hacia los requerimientos de bioconductor para someter nuestro paquete a este repositorio. Entonces, necesitamos crear como ciertos archivos y las instrucciones más detalladas las vamos a encontrar si ejecutamos esta función que es UseBioC Package Templates. Entonces, vamos a copiar esto y ya dentro de nuestro proyecto que corresponde al paquete. Esto ya no va a ser en la sesión original limpia de AirStudio, sino vamos a la sesión del paquete. Aquí vamos a ejecutar esta función que es BioCDist UseBioC Package Templates. Nos va a generar algunas guías que nos van a indicar las instrucciones para poder generar todas estas bases. Entonces, vean, se generaron cuatro archivos que son solamente una guía. Esto no va a contener las funciones de su paquete, solamente son guías para crear la estructura necesaria. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestra que para poder ejecutar estas guías vamos a necesitar varios paquetes instalados. Entonces, revisen si ustedes tienen disponibles o instalados estos paquetes ya en su computador. Si alguno les falta, instálenlo, por favor. Ahora, está disponible esta función que les instala todos los paquetes de una sola vez, pero si ustedes ya tienen instalados la mayoría, quizá no les conviene ejecutar este comando porque les va a volver a tratar de instalar todo. Creo que en la actualización más reciente ya detecta cuáles tienen instalados. Si les falta alguno de estos paquetes, instálenlo, por favor. Estos vienen también de CRAN, entonces lo pueden instalar aquí con la opción del botoncito de instalar. ¿Cómo sabes si tienes instalados? Mira, si te vas aquí a la ventana de la derecha y la inferior derecha y nos vamos a la pestañita de paquetes, aquí tienes toda la lista de paquetes que están instalados en tu computadora. Entonces, si usamos la lupa, podemos buscar, por ejemplo, Biosidus. Y aquí yo ya sé si lo tengo. Si no te aparece el resultado, es que no lo tienes instalado. Vamos al siguiente paso, que es, le vamos a pedir, como, la idea es que este paquete esté ligado a un repositorio de GitHub, porque para poder someterlo, ya sea a CRAN o a Bayo Conductor, necesitamos tener este paquete en un repositorio público, ¿no? Entonces, vamos a hacer la conexión con nuestro GitHub en un momento, pero antes de hacer la conexión, le vamos a pedir que en el rastreo de los comandos de GitHub se ignore al archivo rprog. Cuando nosotros creamos un nuevo proyecto de RStudio, recuerdan que el indicativo de que esta carpeta es un proyecto de RStudio es que tenemos algún archivo que termina con Rprog. En este caso es packagemetagenomica.rprog y por las cias o estándares de Bayo Conductor nos piden que en los repositorios no tengamos este archivo. Desconozco honestamente cuál es la razón por la que te piden esto, pero así son las reglas que ellos ponen. Entonces, nos piden que no tengamos en nuestro repositorio de la nube este archivo. Ahora, de manera local nosotros lo necesitamos para poder abrir este proyecto justamente, porque si no, imagínense, si lo quitamos, esto deja de ser un proyecto de RStudio. Puede seguir siendo una carpeta que está ligada a Git, pero cuando nosotros abramos la sesión de R, la de RStudio, ya no nos va a proporcionar, digamos, todas las ventajas que lleva el trabajar con un paquete. Por ejemplo, ya no nos va a detectar en automático las pestañitas aquí de Git, ya no va a detectar en automático el directorio de trabajo. Entonces, nosotros sí necesitamos localmente este archivo, pero, pues, para no estar batallando con que en la nube no debe vivir, pero nosotros sí lo necesitamos, lo que hacemos es indicarle con un comando que ignore para efectos de la sincronización con Git que ignore a este archivo y eso lo vamos a hacer con este comando que es use this use git ignore y le podemos proporcionar el nombre completo hacia nuestro archivo Rprog que sería, por ejemplo, attachnetagenomica.rprog pero si no queremos complicarnos la vida, lo que podemos hacer es darle este comando más general que es, a ver, ¿dónde quedamos? Ahí está en el segundo, en la segunda guía, aquí está, ya vamos en el segundo paso, en el segundo script, entonces vamos a utilizar esta función que es use git ignore y en el nombre del archivo le podemos poner un asterisco punto Rprog y esto lo que va a hacer es detectar cualquier nombre de archivo pero que termine con Rprog y eso lo va a ignorar, entonces solo es para no tener que estar dándole el nombre completo de nuestro archivo. Entonces vamos a ejecutar esta línea y aquí no va a pasar mucho, lo único es que en nuestra consola vamos a ver el resultado o este mensajito que dice que está añadiendo cualquier nombre de archivo pero con Rprog hacia nuestro archivo git ignore este archivo git ignore justamente es donde listamos todos los archivos que viven en nuestro proyecto de Rstudio pero que no queremos que sean rastreados por git no queremos que entren en los commits por ejemplo una vez que ya le hemos indicado que ignore al Rprog ahora sí vamos a conectar con nuestro git hub esta es la razón por la que no era lo mejor trabajar en el servidor porque nosotros ya tenemos toda la configuración de nuestras credenciales hacia allí en nuestra computadora local recuerdan que eso lo hicimos el martes con Eric entonces ya configuramos nuestro token ya sabe digamos ya tiene la conexión que nos permite hacer los push por ejemplo los commit y push entonces toda esa configuración la necesitamos para poder ejecutar esta función si ustedes no tuvieran esa configuración imaginemos que están trabajando en una computadora nueva o en la del trabajo donde no tienen esto configurado tendrían que ir primero a seguir los pasos que ya vimos el martes para conectar su cuenta de github y ahora sí ya pueden ejecutar esta función entonces vamos a darle enter y me pregunta se van a modificar o se están modificando estos archivos dice que hay cinco archivos que no tienen un commit no tienen un mensaje de los cambios que se están efectuando queremos hacer un commit con ellos y le vamos a decir que sí aquí el orden de las opciones va a cambiar en cada computadora entonces ustedes seleccionen la que les aparezca en su computadora que sea como un sí si estoy de acuerdo o seguro entonces en mi caso es la opción 1 y luego dice que vamos a necesitar reiniciar RStudio para poder activar git y le digo que sí porque pues sí quiero que me lo active en caso que no tuvieran la configuración de github aquí vienen algunos pasos para poder hacer esta configuración nosotros idealmente ya lo teníamos listo entonces vamos a saltarnos todo esto y el último paso que necesitamos es ya le dijimos que esto va a ser una carpeta ligada con git ahora lo que necesitamos es subir este repósito que tenemos en nuestra computadora hacia git o hacia nuestra nube que es git o punto com entonces vamos a ejecutar este comando que es use this use git ok y me está diciendo que va a modificar o que encontró una modificación en description en el archivo description y que si lo quiero le quiero hacer un commit le voy a decir que sí y ya me generó en mi en mi usuario de github el que tengo conectado con RStudio ya me generó un nuevo repositorio ahora es súper importante que ustedes no hayan tenido este repositorio previamente es decir no deben tener un repositorio que se llame igual porque si no puede ser que haya habido un problema entonces nada más asegúrense que no existiera previamente en teoría no deben tener algo que se llame igual porque no lo hemos hecho pero solo para futuros proyectos asegúrense que en su usuario de gifo no tengan algo que se llama igual que su proyecto entonces ya tenemos nuestro proyecto digamos nuestro paquete la estructura inicial al menos ya la tenemos en github y ya podemos empezar a hacerle cambios o hacer comits ¿no? hacia este tipo entonces vamos al siguiente script que es el número 3 ya voy a cerrar estos primeros ahora yo les contaba que cuando generamos la estructura del paquete esto tiene una estructura al estilo general que es como lo que se hace para CRAN entonces vamos a editar la descripción para que nuestro paquete tenga una estructura de bioconducto ¿vale? entonces vamos a ejecutar este primer comando vamos que nosotros ya teníamos un archivo de descripción solo que está en este momento en el formato general y lo vamos a modificar entonces le vamos a decir que si queremos reemplazar el archivo de descripción eso es lo que nos pregunta aquí ¿quieres sobreescribirlo? le digo que sí entonces vamos a abrir este proyecto de descripción ¿qué es lo que tenemos aquí? esto fue algo que digamos ya con Leo no tuvieron a lo importante tanta oportunidad de revisar creo que si vieron un par de cosas por ejemplo el título Leo les comentaba que el título no debe terminar con un punto entonces solamente lo que vamos a hacer es asignarle un título que nos diga brevemente de qué se trata este par por ejemplo supongamos que aquí es funciones para análisis metagenómicos y lo que no esto creo que los acentos no deberían ser un problema pero si acaso nos causa problema vamos a dejarlos sin acentos solo por si acaso normalmente los paquetes que quieren someter a bioconductor deben estar escritos en inglés entonces ahí no van a tener digamos este problema entonces vamos a ponerlo en inglés suponiendo que si ya fuera de verdad como para también evitarnos lo de los acentos si solo porque me queda la duda de si los acentos pueden generar problemas o no aquí entonces bueno ya está nuestro título está diciendo muy brevemente como que para qué es este paquete no solo para que cuando la gente lo abra está rápido ah bueno se trata de esto ahora tenemos una sección de descripción aquí si ya podemos decir explayarnos un poquito más en un párrafo de qué se trata este paquete aquí ya si podríamos agregar una mayor descripción como que es por metagenomics análisis y digamos aquí ya podríamos explicar más como que incluyen filtering por ejemplo el bay que veían el martes o miércoles todos los los no sé todo los pasos que tengan en su paquete toda la descripción que ustedes quieran incluir aquí este sería un paráfito eduardo ok ya te abre aparece tu repositorio excelente que buenas noticias entonces creo que todos vamos en el mismo lugar que más podemos añadir por ejemplo el autor aquí pues ustedes son los autores ponganle su nombre vamos a ponerle aquí nuestro nombre nombre apellido el correo a donde queremos digamos ligar toda esta información consejo ustedes pongan el suyo y luego los roles aquí por ejemplo hay diversos roles puede ser autor creador y puede ser también contributor creo que es el otro como que son contribuidores entonces cuál es la diferencia puede sonar como que pues autor y creador es lo mismo pero básicamente el creador va a ser la persona que se encargue de darle mantenimiento a este paquete es como que quien se va a hacer cargo de asegurarse que este paquete funciona bien que lo va a mandar hacia bioconductor que va a estar digamos revisando continuamente que no haya digamos que por las actualizaciones de otro código o por las actualizaciones que sean por los autores o colaboradores que esto no se rompa entonces básicamente esos son los roles de un de un maintainer y cada seis meses sale una nueva versión de bioconductor donde se agregan nuevos paquetes pero también es una oportunidad para que ustedes puedan agregar digamos modificaciones a su paquete y que queden en la nueva versión estable de bioconductor pero también por ejemplo a veces sucede que se modifican un poquito los lineamientos con los que normalmente se escribe el código dentro de bioconductor entonces el maintainer tiene que estar al pendiente de que su paquete siga cumpliendo con los lineamientos actuales de bioconductor entonces digamos es un compromiso el ser maintainer y autor pues es una persona que digamos participa en la escritura del código el maintainer normalmente tiene los dos roles pero si tienen varios autores en su paquete entonces probablemente si yo agrego aquí por ejemplo a Mirna pensemos que yo quiero agregar otra persona aquí entonces voy a agregar otra persona entonces aquí voy a agregar pensemos a Mirna Mirna Vasquez y va a tener su nombre pensemos que es Mirna o Ademail y supongamos que yo soy el maintainer y ella pues va a ser autora por supuesto pero solo va a tener este rol ya no va a ser creator entonces ella es autor yo soy autor y creator y ya lo demás creo que lo demás ya no es necesario modificarlo vean que por ejemplo el url es donde vive el código fuente de su paquete es decir el repositorio de github donde están guardando todo este código y ya nos lo detectó de manera automática esta es una de las ventajas de usar biocidis si ustedes generan manualmente el archivo description digamos utilizando el archivo que se genera originalmente el de use this use this create package ustedes tendrían que agregar este url manualmente esto no se los va a detectar esa función pero biocidis si hace la conexión de poder detectar donde vive este código entonces ya rellenó ese campo de manera automática ya nos ayudó y también lo otro es que ya nos indicó dónde hacer los reportes de fallas a este paquete entonces bioconductor tiene su propia página de soporte donde los usuarios pueden decir oigan yo estoy intentando usar este paquete pero tengo este error entonces autores por favor manténgan vengan y solucionen ese problema a veces puede ser que solamente nosotros como usuarios no lo estamos empleando bien pero hay ocasiones en que sí de verdad es un bug si es un problema de código y pues también lo bonito de la comunidad es que entre todos nos ayudamos entonces si un usuario detecta que hay un bug y los autores no se han dado cuenta mediante esta página de soport les pueden avisar y así ya los autores se encargan de actualizar el código y solucionar ese problema también aquí en soport sirve para preguntar cosas por ejemplo si yo tengo una duda sobre cómo utilizar una función y esa respuesta no se encuentra en la documentación porque ojo primero vamos y tratamos de revisar las instrucciones en la documentación que los autores se esforzaron en crear y tratamos de seguir sus guías sus ejemplos pero si aún así con toda la información que ellos nos proveen no logramos solucionar nuestra duda pues es completamente válido ir y preguntarles entonces también en el sitio de soport pueden hacer eso pueden preguntar cómo utilizar una función específica ok ahora BioSeaViews es el tipo de paquete que ustedes están creando Leo les contaba que hay varios tipos de paquete hay por ejemplo el de software que está intencionado a generar nuevas funciones están también los paquetes que son de datos por ejemplo los de Annotation por ejemplo los de Annotation están los de Workflows entonces dependiendo el contenido de su paquete la intención va a ser un BioSeaViews diferente en este caso yo quiero crear funciones que me van a ayudar pues a a realizar acciones ¿no? a realizar un análisis entonces mi paquete entra en el campo de software y aquí ya solo es como cosas de cómo se están guardando mis archivos que en este caso es con esta codificación y lo que estoy utilizando para documentar que va a ser Roxygen el paquete Roxygen y con la versión que es la más actual que es esta ¿no? ya la detectó automáticamente ok entonces ya tenemos modificado nuestro archivo description y con el formato de BioCondor pues ya lo podemos cerrar y ahora vamos a crear nuestro archivo readme si ustedes van a su repositorio aquí en github.com van a notar que hay un mensajito aquí de alerta que menciona que tu proyecto en este momento no contiene un archivo readme no sé si ustedes recuerdan al inicio cuando veíamos con él cómo crear los repositorios siempre nosotros les sugeríamos marquen la casilla de crear un archivo readme siempre era como nuestra instrucción y es porque en el readme nosotros explicamos el contenido de los repositorios en este caso podemos explicar sobre qué se trata este paquete vamos a indicar que este repositorio es un paquete de R cuál es el nombre cómo instalarlo a lo mejor como algunas instrucciones muy básicas ¿no? cómo instalarlo si ya vive en BioCondor cómo citarlo esas son cosas que queremos poner en el readme es como la carta de presentación de nuestro paquete entonces en este momento no tenemos un archivo readme vamos a crear entonces vamos a usar igual BioCondits y vamos a usar UseBioC readme y aquí nos va a generar un nuevo archivo y nos lo va a abrir para que podamos generarle o multiplicarle las instrucciones ya nos muestra aquí un templado por ejemplo ya nos agregó el título del readme que es el nombre de nuestro paquete nos está diciendo dónde podemos reportar los issues que son también como los problemas de código pero que en lugar de usar el sitio de soporte de BioCondor puedes hacerlo directamente sobre los issues de GitHub entonces cuando se trata de paquetes de BioCondor yo les sugiero que no utilicen los issues sino que se vayan al sitio de soporte pero si se trata de otro tipo de repositorios por ejemplo los de CRAN ahí no hay como un sitio de soporte de CRAN entonces tienen ustedes que ir directo al repositorio del creador del maintainer y avisarle aquí en los issues de GitHub sobre el problema de código que ustedes encontraron entonces básicamente tiene el mismo fin solo que para CRAN lo hacen en los issues de GitHub y para BioCondor pueden hacer uno de los issues de GitHub pero es mejor utilizar el sitio de soporte entonces nada más esa es la diferencia luego vienen aquí las instrucciones de instalación que ya igual de manera automática nos está creando instrucciones básicas como nosotros estamos pensando en que este paquete va a vivir en BioCondor entonces la forma de instalarlo para otro usuario sería usar BioC Manager install y el nombre de nuestro paquete eso es lo que en el futuro van a utilizar ellos para instalar nuestro paquete entonces ya estamos incluyendo esas instrucciones en el ritmo y ¿qué más? ah bueno y también en caso que alguien esté interesado en instalar la versión en desarrollo pueden utilizar este comando entonces bueno aquí también nos está dando un ejemplo de código que claro que en este momento no corresponde hacia nuestras funciones porque pues no le hemos puesto ninguna función a nuestro paquete entonces nos está dando ejemplos de código de otros datos muy generales por ejemplo de este set de datos que viene con R que es el de cars solo es para que ustedes tengan un templado sobre cómo añadir código ejemplo para su paquete dentro del ritmo entonces ahorita no le vamos a modificar nada porque todavía no tenemos funciones para usar entonces lo vamos a dejar así solo para que genere el archivo base nos vamos a la siguiente instrucción que es construir este ritmo esta función viene del paquete de DevTools entonces también si no lo tienen instalado instalen DevTools a ver qué pasó ah ya sé qué está pasando creo que estos nuestros puntitos que yo puse acá ya ya funcionó era por los puntitos estos adicionales y ahora lo que es bueno ir haciendo con cada paso es que vayamos subiendo estos cambios hacia nuestra nube entonces vamos a seleccionar la ventana commit y por ejemplo aquí en description le voy a decir que hice un update description ok entonces actualicé utilizando while you see this ay pero bueno vamos a hacer commit y para el readme pues yo agregué el readme y ¿qué pasó aquí? ah también agregó el readme en este building no entonces nada más ok y hago el push ok y una vez que hice el push puedo cerrar si voy aquí a mi paquete en e-book ya verán que ahora sí ya hay un readme entonces vean ya no nos pone ese aviso ya tenemos un readme con las instrucciones básicas y vienen los ejemplos del código que les decía estos pues por ahora son muy generales y además viene como citar nuestro paquete entonces vean que por ejemplo aquí ya detecto basado en los autores en este momento solo está mi nombre pero aquí si ustedes tienen varios autores les va a poner la lista tipo cuando se cita un artículo o un libro entonces les va a poner cómo citar el paquete el código de conducta y las digamos las herramientas de desarrollo ok entonces ya se va viendo bien ya va tomando forma ok entonces lo siguiente que vamos a hacer es agregar el archivo de noticias este archivo de noticias nos lo pide igual el radioconductor porque aquí vamos a ir avisando con cada actualización de nuestro paquete vamos a ir avisándole a los usuarios qué fue lo que añadimos en esa nueva versión entonces nada tengan en cuenta que digamos el hacer un aumento en la versión de nuestro paquete significa que estamos cambiando diferentes niveles de importancia depende qué tanto le hagamos ese salto por ejemplo aquí en la versión de nuestro paquete en este momento está como .99.0 y eso es porque todavía no ha sido lanzado en el repositorio una vez que quede publicado un bioconductor esta versión va a cambiar hacia el 1.0.0 pero aunque ustedes ya lo publiquen en bioconductor pueden seguir haciendo actualizaciones entonces cuando ustedes hagan digamos un conjunto de commits y que ya crearon una versión ligeramente diferente a la previa digamos ya incluyeron pensamos tres funciones nuevas o una función nueva incluso como que añadir una ya podía significar una experiencia diferente para el usuario entonces ahí ustedes van a tener que hacer un aumento de versión pero como es un cambio chiquito ustedes solo metieron una función nueva o dos es como algo ligero entonces probablemente su versión nueva sea como 1.1.1 es como algo muy chiquito o le cambiaron algo en la documentación o en un ejemplo es como un cambio pequeño entonces cuando ustedes hagan ese aumento desde la 1.0.0 hacia la 1.1.1 pues necesitan avisarle a sus usuarios que han hecho esa actualización y eso lo van a añadir aquí entonces digamos se pueden dividir las noticias en varias opciones tenemos nuevas características del paquete que sería por ejemplo una nueva función cuando tenemos muchos cambios pensemos que cambiamos la manera en la que generamos una gráfica por ejemplo en una de nuestras funciones entonces ya existía esa función para generar la gráfica pero nos dimos cuenta que era mejor generarla de otra manera y eso va a afectar la manera en la que el usuario tiene su gráfico se va a dar cuenta el usuario y que hay cambios entonces hay que avisarle aquí como que tú te vas a dar cuenta de este cambio cuando cambiamos argumentos también es importante no sería en ese caso una nueva función pero si es algo que al usuario le importa por ejemplo en algún momento la función de leer los los archivos CSV en base de R que es el de read.csv en algún punto ellos decidieron cambiar este argumento que daba problemas que era el de considerar que el header es igual a true o sea siempre consideraba que había un header si mal no recuerdo no sé si era al revés el chiste es que la opción de foul era igual a true o false pensamos y en algún punto se dieron cuenta que eso causaba problemas y cambiaron el de foul y qué pasó a mí a mí me ocurrió que nosotros teníamos en nuestro servidor unos pipelines de R y yo le pedí a la persona que mantiene nuestro servidor que hiciera una actualización de R de R base ni siquiera era como de un paquete era R base y entonces después me dijo como de oye hice actualización pero mis procesos ya no corren ya generan problemas como que ya me estaba casi regañando de hice caso de actualizar R y ahora ya no funciona esto y lo único que sucedió fue que las personas que construyeron R base decidieron cambiar ese argumento pero pues tal vez sí avisaron de hecho creo que sí si mal no recuerden la documentación estaba pero yo no me había dado cuenta y ahí decía como de ojo cambiamos este default entonces ahora algunos procesos que leían archivos de tablas como el CSV pues yo tenía que cambiarles eso porque no quería que leyeran el GVER eso me causaba un problema entonces tuve que hacer ese cambio en los pipelines de nuestro servidor entonces ese es un ejemplo como de cosas que le importan al usuario porque pueden causar que sus análisis se rompan ya no funcionen entonces aquí es donde ustedes les van a avisar a sus usuarios que hay cambios significativos ajá y la otra el otro tipo de noticia es que tienen que avisarles cuando arreglaron errores entonces ya existía una función pero a lo mejor ustedes se dieron cuenta o alguien más les avisó que había un bug lo resolvieron y pues en las noticias ahora les van a decir agregue este problema solucione perdón este problema y a lo mejor si hay una parte de la documentación donde puedan consultar más sobre eso pues aquí le pueden avisar entonces eso sería lo que vamos a cambiar en las noticias entonces básicamente cuando ustedes hacen una adición de versión lo que hacen es que aquí en el archivo news ponen la nueva versión por ejemplo pensemos que es 1.0.0 y aquí yo le voy a decir pues que que se lanzó el paquete como que solo estoy agregando como un ejemplo muy simple si tuviéramos después otro cambio entonces lo agregan arriba para que siempre quede el más reciente a la vista entonces el 1.1.0 pensemos que es como agregué pensamos como un filter metagenomics es una función y a lo mejor normalizar las cuentas ya le estoy avisando que aquí pues añadí algunas algunas funciones entonces bueno esa es la idea más o menos así sería como editan el archivo luego lo lo otro es que ustedes pueden añadir algunos archivos de ayuda para sus usuarios y contribuidores entonces estos no los vamos a editar voy a solamente correr estos comandos que básicamente me van a generar archivos que les avisan a nuestros potenciales contribuidores de código como pueden modificar nuestras funciones si tienen que por ejemplo seleccionar que están de acuerdo con el código de conducta de nuestro paquete si tienen que añadirse por ejemplo a la lista de autores quizás eso es algo que les queremos decir de bueno me estás ayudando a construir mi código pues siéntete libre de agregar tu nombre a los contribuidores entonces también por ejemplo nos ayuda a generar el archivo de guía sobre las citas entonces ahorita no voy a modificar esto digamos ya tiene nos detecta algunos valores que existen en nuestro paquete por ejemplo aquí como soy la única persona en este momento en la lista de autores solo me está detectando a mí pero si tuvieran una lista más grande pues seguramente estas configuraciones de cita tendrían a todos los autores de este paquete ok hasta ahí es como lo más elemental por así decirlo entonces lo que sigue es ahora sí ya voy a añadir funciones vean todo lo que tuvimos son muchos muchos pasos pero que nos ayudan a establecer toda la base de nuestro paquete ok entonces ahora sí ya vamos a la parte de escribir funciones a la parte divertida ok entonces veamos algunas buenas prácticas para escribir funciones lo primero es qué nombre le vamos a poner a nuestra función tengamos en cuenta que dice Alejandro aún no hacemos commits sí tienes razón vamos a hacer el commit de estos archivos nuevos que generamos que fueron los de news y los de citas y todo eso sí tienes todísima la razón vamos a hacer el commit de esto entonces por ejemplo vamos a explicar digamos el contributors by names y el código del conductor commit push ok ajá ya tenemos aquí archivo news los readme ajá todo bien perfecto ahora sí regresemos les decía los nombres de las funciones deben ser cortos pero descriptivos entonces no sacrifiquemos la descripción por hacerlo más corto digamos hagámoslo lo más corto posible porque luego nos queda así como que una filotota del nombre pero pues no sacrifiquemos la descripción porque por ejemplo pensemos en esta función que es la de use biocitation si nosotros usáramos solo un pedacito de esta del nombre de la función y solo le ponemos citation pues si nos o sea si nos da una idea de que esto va a generar una cita pero en ningún lado nos está diciendo que esto viene del paquete biocit o que esto va a ser con un formato de bioconducto ¿no? entonces es importante añadirle esta descripción que es biocit ok ahora pensamos que ya tenemos biocit cit estoy abreviando porque quizá yo pensé que ya biocit citation es muy largo y estoy abreviando el citation el problema es que esto no es tan fácil de intuir que es citation o sea cit podría significar otras cosas entonces esto tampoco es un muy buen nombre ¿no? entonces mejor usemos pues use biocit citation ¿no? además el use como que el usar estos verbos nos ayuda también a entender qué es lo que vamos a hacer por ejemplo pensamos que tenemos funciones para generar gráficas sería una buena idea agregar al inicio plot por ejemplo plot hitmap plot bajo hitmap o plot bajo bars que es como un poquito lo que hace ggplot ven que todas sus geometrías empiezan con geom geom point geom hitmap geom bars ¿no? eso nos ayuda a entender un poquito qué vamos a hacer con esta función entonces aquí yo le estoy diciendo voy a usar una cita de estilo biocit eso es toda la información que cobre el nombre me da ahora la otra cosa es separar las palabras si yo agrego todo el nombre así de corrido pegado esto no es fácil de leer para el ojo humano esto podría incluso tener palabras compuestas al hacer las diferentes combinaciones aquí de las secciones una opción que muchos paquetes usan es separar las palabras con mayúsculas y minúsculas eso es una opción sin embargo digamos en algunas guías que muchas personas han compartido recientemente pues también mencionan que esta no es la forma más fácil al ojo humano es un poquito más difícil leer con separación de mayúsculas y minúsculas que leer separado con guiones ustedes mismos lo pueden comprobar que se les hace más fácil leer esta palabra o leer esta de acá bueno el nombre leer este nombre o leer este nombre es mucho más fácil identificar esta separación de palabras y otra forma que también utiliza muchos paquetes es separar con puntos esa es una opción digamos también es muy válida pero pues igual las recomendaciones del general de los desarrolladores es que prefieren que utilicemos los iones bajos que los puntitos es solo como una una recomendación de buena práctica pero si ustedes usan los puntos pues no se va a romper su paquete si funciona y establecer una palabra en común al inicio cuando tienen familias de funciones pues es justo lo que les mencionaba como de usar el plot entonces es buena idea cuando tenemos varias funciones que van con la misma intención en este caso el paquete de Leo pues vean que en muchas de sus funciones tiene el use al inicio use bioc github o use bioc citation use bioc description entonces eso nos permite agrupar familias luego en cuanto a la estructura de la función una buena práctica es inventar las líneas de código eso también digamos al ojo humano nos permite detectar mejor las secciones de nuestra función sobre todo cuando tenemos pues funciones ya un tanto largas o que involucran varios procesos de análisis y también cuando tenemos varios procesos en el análisis hay que agregar los comentarios que nos ayuden a separar y a la vez describir las secciones importantes porque a veces cuando nosotros queremos consultar el código de otra persona es súper difícil entender qué quiso hacer en cada uno de los pasos y de verdad que es horrible pasar muchas muchas horas solamente tratando de descifrar lo que el autor quiso hacer en esa sección o agregar una sección a encontrar una sección específica si a mí me interesa solo un paso del análisis y el autor no agregó los comentarios es súper difícil encontrar luego hay funciones larguisísimas así de 500 líneas entonces es de verdad una pesadilla también algo que es recomendable es cuando utilicen funciones que ya están presentes en otros paquetes y queremos invocarlas una buena práctica es utilizar el nombre del paquete dos puntitos dos puntitos y la función en lugar de hacer un library o un llamado como con library ¿por qué? o sea en la parte práctica el resultado es el mismo o sea funciona igual mi función si yo hago library y luego el nombre del paquete que si hago este llamado explícito sin embargo esto me permite digamos establecer con mayor claridad de dónde proviene esta función porque a veces en los paquetes tenemos funciones repetidas por ejemplo cuando ustedes cargan el paquete de player les aseguro que les aparecen unos warnings unos avisos que dicen que ciertas funciones están enmascarando a funciones de rebase porque tienen exactamente el mismo nombre por ejemplo filter filter la función para filtrar existe en rebase pero también existe en dplayer y entonces pensemos que ustedes están creando una función y hacen una invocación a filter si alguien más lee su código no va a saber si ese filter viene de dplayer o de rebase entonces es importante como que a usar estas sintaxis porque así ya estamos diciendo explícitamente llamo al paquete dplayer y a su función filter entonces eso pues es bastante útil créanme que también es una pesadilla estar adivinando de qué paquete vienen las funciones cuando no les ponen esta sintaxis entonces ¿cómo creamos un nuevo script para agregar una función? vamos a usar use this entonces usemos esta función sí esta función para crear un nuevo un nuevo archivo un nuevo R script y le vamos a poner el nombre de nuestra función cuando tienen paquetes relativamente pequeños una buena práctica es que generen un script por cada función porque eso les ayuda a encontrar fácilmente el código ahora esta función use this use R les va a ayudar a que automáticamente su script nuevo se va a guardar en esta carpeta R que es donde deben ir todos los archivos de funciones entonces ustedes ya no tienen que batallar como con proporcionar la ruta completa ahora cuando ya tenemos más archivos y pensemos que ustedes quieren actualizar una función si ustedes tienen todo metido en un solo script va a ser muy difícil o va a ser un poco más difícil encontrar la función que ustedes quieren modificar por eso es que es recomendable tener un archivo por cada función hay paquetes que ya son súper súper grandes y que sería difícil tener una lista enorme de funciones entonces lo que hacen es generar un script por cada familia de funciones pensamos que tienen esta familia de plot como de plot hitmap plotbar plotpoints entonces hay paquetes que lo que hacen es juntar todas esas funciones en un solo script que sería como funciones de ploteo como plot functions ese sería su script y adentro viven todas las funciones pero eso es ya cuando hay paquetes muy muy grandotes ya tienen de verdad como 100 funciones o algo así ya los empiezan a agrupar por familia pero inicialmente yo les sugiero que tengan un script por función ok en este en este script vamos a primero tratar de generar el código normal sin meterlo aún en una función solo para que sepamos que está haciendo entonces lo que yo estoy haciendo con este código es que voy a crear una matriz simulada de expresión de genes entonces estoy creando una matriz con 10 líneas y 10 columnas que contiene 100 datos numéricos entonces vamos a echarle una lista expresión de genes se ve así ¿no? le voy a poner nombres a las líneas que van a representar genes y nombres a las columnas que representan especies entonces si yo le echo otro vistazo hacia expresión de genes vean vean que ya tengo mi matriz con nombres en las líneas con genes y nombres en las columnas luego voy a llamar a este paquete complex heatmap que es un paquete muy bonito para generar heatmaps muy personalizados les dan muchas opciones tiene más opciones que generar el heatmap con ggplots por ejemplo entonces es muy útil este vive en bioconductor si no lo tienen y desean instalarlo este vive con vive en bioconductor entonces necesitan instalarlo con bios manager también bios manager install y ponen complex heatmap ok entonces hago el llamado a complex heatmap y luego voy a crear un heatmap con esta matriz de expresión por defecto o por default el heatmap genera grupos o digamos clusters en las en las columnas y en las líneas o sea considerando la información que viene en este caso de los genes y de las especies sin embargo yo le estoy dando una indicación que no quiero que me haga el cluster de las columnas porque yo quiero para este ejemplo mantener el orden en mi nombre de especies entonces si yo no le doy eso solo genero así el heatmap original vamos a ver la diferencia entonces vean que aquí yo tengo ordenadas mis especies en orden alcohético entonces si omito eso vean que ahora las especies ya están desordenadas ahora no están desordenadas al azar sino que hizo clusters dependiendo de la información contenida en este caso de la expresión teórica de las casillas entonces les decía como yo no quiero que me haga clusters con los nombres de las especies sino que me respete el orden de mi matriz por eso es que le estoy dando esta línea de cluster columns y luego vean que en la versión original el nombre de la bueno el título de la leyenda es el nombre de mi objeto que en este caso es una matriz eso es como el default pero pues yo le quiero dar un nombre específico entonces por eso le estoy dando este argumento que es el hitmap legend param y le estoy diciendo que mi título sería log2 suponiendo que esa es como la transformación que tengo de mis medidas de expresión entonces bueno ustedes le pueden poner un nombre que quieran dependiendo los datos que tengan en su matriz ok entonces que va a ser mi función lo que yo quiero es escribir una función que me permita seleccionar solamente algunas de las especies y algunos de los genes y que me genere un nuevo hitmap con ese subset entonces pensemos que yo tuviera un set de una matriz muy muy grande que sería lo normal por ejemplo en sus análisis de metagenómica pero suponiendo que yo solo estoy interesada en algunas especies y en algunos genes en particular en lugar de tener un hitmap enormísimo entonces voy a hacer una función que me ayude con eso entonces mi función va a ser la voy a copiar de acá para no escribir todo de cero voy a reemplazar la parte del hitmap y le voy a poner subset hitmap ese es mi nombre de la función y lo que está haciendo adentro es generar un subset de la matriz entonces yo necesito proveer la matriz las especies como un vector de caracteres y los genes que me interesan voy a hacer el subset de la matriz y luego basada en ese subset aquí necesito cambiar esto perdón debe ser x subset basada en este subset voy a generar un nuevo hitmap y ese es mi resultado de la función ahora ustedes que opinan esta función se ve bien de hecho aquí ya cuando pegué el código me lo inventó pero el ejemplo original era que estaba así entonces vean que no está muy bonito este código no es la mejor opción ya se ve un poco mejor con la inventación que es algo que en automático RStudio me detectó ¿qué le podemos mejorar a esto? los argumentos podríamos separarlos con un espacio porque vean aquí tengo tres argumentos quizá no está tan difícil de leerlos pero hay funciones que tienen de verdad no sé como 10 12 argumentos entonces imagínense que están todos pegados es difícil leerlos la verdad entonces vamos a separarlos con un espacio y también aquí en el igual le vamos a poner un espacio solo es para facilitar la lectura ante el ojo humano entonces funcionan igual el código no se va a romper pero esto es solo para facilitar la vida de sus contribuidores y de ustedes mismos también luego por ejemplo aquí en los argumentos de Hitmap pues también podría ponerle un espacio en los valores de los argumentos ya me es un poquito más fácil leer ¿qué más le podemos mejorar? yo tengo dos procesos del análisis en esta función tengo el subset de la matriz y luego la generación del Hitmap entonces sería una buena idea agregar un comentario que me separe esos dos procesos subset matrix y luego los Hitmap ya sé que en este momento puede ser como muy obvio pues si estoy usando Hitmap claro que se está haciendo una gráfica pero ya en la vida real hay procesos de cálculos matemáticos y análisis y todo que ya no son tan obvios entonces si es bueno agregar estas indicaciones y lo otro que le podemos mejorar es que vean aquí yo estoy llamando a Hitmap pero no le estoy diciendo de cuál paquete viene y lo que yo tendría que hacer es cargar primero el library y completar Hitmap pero pues esto no es lo mejor entonces vamos a agregar la sintaxis ahí pero aquí no aquí se doble vamos a agregar la sintaxis explícita con dos puntitos dos puntitos voy a ajustar el inventado y listo ya quedó entonces yo ya no voy a necesitar de hecho esta línea en mi código porque al hacer este llamado no necesito hacer el library ya me invoca directamente la función ok entonces vamos a probar ah ¿cómo ajusto el inventado? buenísima pregunta discúlpenme yo lo estoy haciendo en automático seleccionan sus líneas que quieren inventar podría ser por ejemplo toda la función y luego con sus atajos de teclado si están en Mac usan Command y si están en Windows usan Control y y eso les va a ajustar el inventado ok vamos a ejecutar la función y vamos a probarla yo voy a seleccionar aquí un grupito de especies y de genes le estoy dando mi matriz original y vamos a ver si funciona y ahí si funciona ¿no? entonces ya tengo solo la especie ABC y estos genes enteros ya es un hitman muy chiquito entonces funciona perfecto su turno van a escribir una función que filtre la matriz de expresión esta misma matriz que estamos usando aquí va a filtrar la matriz de expresión dependiendo de un valor que el usuario provea o sea como de un footoff pensemos ¿no? y que mantenga solo los valores que estén por encima de ese valor footoff ¿no? y una vez que tengan eso pues que genere un hitman filtrado con esos nuevos datos ¿ok? sí exacto muy bueno el comentario de Alejandro para sus artículos pueden construir paquetes que muestren los análisis sí para reproducir los datos eso es algo buenísimo por ejemplo durante mi proyecto del doctorado justo hice eso hice un paquetito que pues ese no lo mandeaba yo con doctor porque tenía solo la intención de de mostrar las funciones que yo desarrollé para mi análisis muy particular entonces si bien se puede extender para analizar otros datos similares no es como tan universal y por eso es que no lo quise publicar en varios conductos no llegaba hasta ya su intención pero sí por supuesto ustedes pueden hacer paquetes para mostrar sus análisis es buenísima práctica entonces sí es es bonito si ya saben cómo construir los paquetes bueno les voy a compartir quizá una opción que no es como tal hacer digamos una matriz chiquita sino más bien como tratar de de mantener solo los valores que que tengan una cierta característica ¿no? entonces voy a usar use this use r y filter matrix entonces una opción digamos es que voy a agregar aquí estructura y quiero tener mi matriz y el punto ¿no? el valor voy a poner cómo hacer entonces quizá una opción es que vamos a asignar filter matrix como el mismo valor que es el de x solo para hacer como un respaldo quizá the filter matrix espérame no es filter matrix es filter x perdón así y a este a lo mejor le voy a preguntar ¿cuáles valores están por abajo del cut-up? entonces por ejemplo si son menores o igual al cut-up o sea yo me quiero quedar la idea es que yo me quiero quedar con los valores que estén por encima del cut-up entonces a los que estén por abajo o igual el cut-up les voy a asignar un NA y ahora sí entonces lo que voy a generar es que todo lo que esté por abajo se va a convertir en NA o sea me los va a borrar y una vez que ya tengo eso le voy a decir que que quiero hacer el hitmap nada más hay que añadir aquí un segundo cluster rows igual a false porque los NA me causan conflicto cuando intenta hacer la clusterización entonces los NA nos dan problemas en ese caso le voy a decir que no quiero hacer ninguna clusterización voy a correr esto para cargar vamos a probar si funciona filter matrix de expresión de genes creo que tiene que cambiar la variable en hitmap tienes razón gracias si tienes razón ok vamos a correr de nuevo a ver veamos funciona ajá entonces vean ya todo lo que era NA me lo puso en grisecito y solamente me está dejando los colores de lo que si me interesa ya si trabaja un poco más con el código si hay una forma en la que podemos ir evaluando cada caso como cada especie y quedarnos con las especies en las que todos los genes tienen por lo menos el valor del fruto o sea si se pueden hay que hacer un apply a la matriz y cosas así entonces esta es como una versión más rápida pero igual los que son buenísimos ya usando los applies seguro lo pueden hacer rápido o sea la idea es que si haces el apply lo que hace esa función es ir evaluando para cada especie en este caso si el gen está por encima del punto luego el gen el gen a está por encima del punto luego el gen b luego el c y si todos ellos están por encima va a conservar esta columna que es la especial si uno está por abajo me la va a borrar eso es como la versión más pro que podemos llegar entonces al final tendríamos que quedarnos con una matriz chiquita en la que todas las especies tengan todos los genes por encima del cútor pero no se preocupen esto solo es como un ejemplito está bien si lo dejamos así ok entonces sigamos con el asunto de los paquetes vamos a entrar a la documentación entonces en la documentación de una función lo que queremos es principalmente hacer dos cosas proveer la descripción de los argumentos o los parámetros que tenemos dentro de nuestra función y también proveer ejemplos reproducibles para que podamos darle una guía hacia el usuario rápidamente cómo puedes implementar tu función y para generar esta documentación vamos a utilizar el paquete que este en teoría ya lo deben tener instalado cuando instalaron devtools me parece que ahí lo instala también roxian espero no les dé ningún problema pero si por alguna razón les dice que el roxian no está instalado nada se puede en cuestión de instalar entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro script de red voy a usar ahorita la matriz anterior perdón la función anterior que es subset hitmark y entonces lo que voy a hacer es borrar este código de arriba porque no lo necesito solo quiero el cuerpo de la función y lo que voy a hacer es que me coloco aquí adentro de la función y luego voy a esta varita mágica y vamos roxy en esqueleto entonces esto nos va a generar aquí arriba un esqueleto de documentación cuando vengan vean esta estructura que es gatito y una coma esto va a ser el indicativo de que hay documentación hecha con roxy y aquí tenemos varias cosas tenemos el título de la función que no se refiere al nombre como tal sino a una descripción muy breve de para qué sirve esta función por ejemplo crea un subman con un subgrupo de genes y especies ok eso es lo que hace nuestra función luego tenemos que proveer la descripción de los parámetros es decir los argumentos que estamos colocando aquí qué es lo que le queremos pedir al usuario que meta entonces normalmente aquí lo que ponemos es qué tipo de objeto esperamos que el usuario provea en cada argumento por ejemplo x que esperamos que sea una matriz entonces aquí le ponemos matrix y a lo mejor queremos decirle qué estructura debe tener entonces yo quiero que tenga with a lo mejor desde acá le digo expression muchos listo entonces ya le estoy diciendo quiero que sea una matriz de expresión que tiene una estructura de especies por genes una son las columnas y otras son las líneas luego el de especies que espero aquí que me dé yo quiero que me dé un vector un vector con los nombres de las especies que el usuario quiere mantener entonces aquí sería normalmente en lugar de poner vector acá si le decimos matrix pero normalmente cuando se trata de vectores le decimos directo de qué tipo esperamos que sea el vector yo que espero que sea especies quiero que sea un carácter no espero que sean números sino quiero un carácter entonces normalmente lo ponemos así como carácter y a lo mejor les puedo explicar aquí especies to subset y luego en genes espero lo mismo también quiero que sea un carácter pero en este caso son genes to subset ya tengo una descripción siempre tengo que proveer una descripción para los argumentos porque si no me da un error les va salir un error cuando quieran documentar luego el return es el tipo de objeto que mi función va a dar como salida en este caso cuál es mi salida no es la matriz del subset sino mi salida final es el hit map este objeto de la matriz que tiene el subset es un objeto intermedio pero yo no se lo estoy entregando al usuario lo que yo le estoy entregando es el hit map entonces eso es mi salida ese es el return entonces sería el complete hit map y luego la línea export no tiene ninguna descripción solamente el indicativo de esta línea es que yo voy a dejar esta función disponible para el usuario a veces tenemos funciones que solo actúan como pasos intermedios de nuestro análisis y que no necesitamos que el usuario las implemente o sea solo son como para nosotros de manera interna organizarme con nuestro código y en ese caso se omite esta línea export la borramos y eso hace que cuando el usuario vea la lista de funciones en el manual esa función no va a aparecer y también si el usuario usa este llamado de dos puntitos dos puntitos no le va a aparecer en esa lista de funciones entonces solo es como para un uso interno de nosotros cuando hacemos los análisis entonces esa es la diferencia si ustedes no le ponen el export no va a quedar disponible al usuario entonces mientras si quieran que esté disponible pues tienen que llevar la línea export y luego vienen los ejemplos entonces aquí lo que tenemos que proveer es un ejemplo chiquito que el usuario pueda usar de manera fácil y reproducible para ejemplificar cómo se usa esta función en la mayoría de los casos yo les sugiero como que no hacer llamados a sets de datos enteros por ejemplo aquí yo quiero usar esta función para expresión de genes pero pues si yo me voy a un set de datos real esa matriz sería grandísima y no es muy recomendable guardar sets de datos sobre todo tan grandes dentro de los paquetes incluso hay como un tamaño máximo entonces si ustedes lo intentan bioconducto les va a reclamar les va a decir que eso no se puede y también puede ser que durante las pruebas por ejemplo leo les decía que se pueden hacer pruebas automáticas usando github actions si ustedes tienen llamadas a datos muy pesados esas evaluaciones van a tardar muchísimo en correr y es muy desesperante estar ahí esperando horas y horas a ver si el cambio que hicimos no rompió nuestro paquet entonces normalmente se usan ejemplos reproducibles son como ejemplos chiquitos que solo nos dejen evaluar si funciona bien o no la función en este caso justo el código que yo acababa de borrar es el de crear una matriz chiquita ese es un ejemplo buenísimo que me permite evaluar la función sin tener que cargar el dato entonces nada más voy a ir a copiar de nuevo las líneas que eran estas entonces esto lo voy a pegar aquí en mis ejemplos y nada más tengan cuidado porque cuando pegamos código se omite el gatito y comilla entonces si nos vamos una línea hacia arriba y damos enter ahí ya se pone en automático la como la la sintaxis de la documentación y luego aquí yo estoy creando mi matriz quizá incluso le puedo poner un comentario como create matrix create expression matrix entonces este es un comentario del código ejemplo no es un comentario de mi función luego le voy a decir que yo quiero correr esta función entonces voy a usar este código aquí tengo mi ejemplo le pongo las comitas y voy a inventar esto para que sea más fácil de leer entonces aquí nos voy a crear unos espacios para inventar los argumentos ok entonces ya tengo mis ejemplos y ahora que tengo que hacer para que esta documentación tenga efecto hay que correr una función que se llama devtools document y le damos enter dice que está actualizando la documentación y que está escribiendo el namespace se acuerdan que yo hace rato les dije este archivo namespace solo es de lectura ese nunca lo debemos modificar manualmente y es porque este namespace se modifica de acuerdo con la documentación de las funciones entonces nada más para que vean que hay ahí vamos a abrirlo no lo vamos a editar solo lo vamos a abrir que es lo que tiene la función que acabamos de generar entonces antes estaba vacío este archivo ahora ya dice que está exportando mi función subset kitmap y en el momento en el que yo agregue más funciones y haga el devtools document aquí se van a ir listando todas mis funciones que están exportadas entonces para eso sirve el namespace pero ese acuérdense no lo editamos y luego el último paso es que vamos a construir finalmente nuestro paquete eso lo podemos hacer también con la función devtools build aquí y esto nos va como a renderizar el paquete pero después tendríamos que reiniciar nuestra sesión y cargar nuestra paquetería para que podamos ahora sí ver cómo quedó el resultado final son son tres líneas a correr que podemos hacerlo pero hay una versión más fácil que es yendo a esta pestañita de acá arriba que es el build vamos a usar install entonces este botón lo que hace son tres cosas hace el build o sea como la construcción de la batería la instala en nuestra sesión y además hace el library de nuestro propio paquete entonces nos conviene más usar el botoncito creo que algo dice que falló ah ya sé que es lo que no le está gustando no es en esta función a ver voy a regresar sí porque dije esto no debería estar es en la función la otra que creamos ahí tenemos algo que no le gusta lo que pasa es que estoy evaluando mi función y aquí no debo hablar entonces solo dejo el cuerpo de la función ok vean que esta todavía no está documentada entonces vamos a otra vez hacer el install ahora sí ahora sí le gustó vean que está diciendo que me está reiniciando la sesión entonces les decía está haciendo tres pasos listo creo que ya está ok entonces ya me cargó mi paquetería de manera local así que yo ya puedo entrar a la función que es subset hitmap bueno la idea es que ustedes ya construyeron con este botoncito construyeron su paquetería y ya tenemos disponibles las funciones que están documentadas entonces si nosotros pedimos la ayuda de subset hitmap vean que ya nos despliega este pequeño documento donde nos muestra la estructura de la función los argumentos la descripción de los argumentos el valor de salida que es el tipo de objeto y los ejemplos entonces nosotros ya tenemos toda la documentación disponible y esto es lo que sus usuarios van a ver cuando busquen la ayuda de esta función ahora si yo busco la ayuda de filter matrix no la va a encontrar ¿por qué? porque yo no he metido la documentación de esa función si tengo aquí disponible la función tal vez déjenme ver si tengo no no la he exportado no la tengo todavía disponible vean que solo tengo el filter matrix que está en mi ambiente local entonces este no está en la no no pertenece al paquete todavía entonces lo que tengo que hacer es agregar la documentación de esta función entonces ese es el siguiente ejercicio vamos acá su turno genera la documentación de esta función que es filter matrix entonces hagan lo mismo que como acá agreguen todas las características la descripción de los argumentos y un ejemplo donde puedan mostrar cómo se usa ok entonces vamos a los archivos de prueba leo muy rápidamente les contó cómo se podían generar la estructura para hacer las pruebas pero pues ya no pudimos profundizar mucho en cómo se realizaban o cuáles eran las partes entonces para qué nos sirven estas estas pruebas que son las que viven dentro de test de la carpeta test y que normalmente generamos con test el paquete test lo para que lo que nos sirve es para estar seguros que la función tiene el comportamiento deseado cuando nosotros diseñamos una función pues a primera instancia podemos pensar que va a ser lo que nosotros pensamos pero hay muchas diferentes formas en las que los usuarios a veces utilizan las funciones que no son las que nosotros teníamos planeado tenemos que saber que tenemos que estar seguros que la función es capaz de reconocer digamos las entradas y salidas correctas de las incorrectas entonces nos sirve también para hacer esa verificación para saber que la salida de nuestra función es lo que estábamos esperando por ejemplo yo les decía que con la función de subset matrix nosotros creamos un objeto intermedio que es el subset pero eso no es lo que esperamos que nos salga o que le entregamos al usuario lo que estamos esperando es que entregue el complex hitmap entonces hay que verificar que es así y finalmente algo importante es que estas pruebas nos permiten detectar de manera fácil cuando una actualización ya sea interna o externa rompe el código por ejemplo si nosotros tenemos colaboradores y tenemos una función que está llamada adentro de nuestra función o sea pensamos que tenemos una de estas funciones que son solo de uso interno y estamos haciendo el llamado a esa función dentro de la nuestra ¿no? y a la persona al colaborador que está a cargo de esa función interna se le ocurrió hacer una actualización pero resulta que con esa actualización ya nuestro código no funciona como lo esperábamos entonces es difícil como autores y como maintainers darnos cuenta de esos pequeños detalles pero si nosotros tenemos buenas pruebas rápidamente la actualización o el renderizado del paquete que vaya con doctor hace contigo nos va a arrojar esta advertencia como de oye algo pasó y tu paquete ayer funcionaba pero hoy ya no funciona entonces eso se puede detectar con estas actualizaciones con estas pruebas ¿no? también lo que puede suceder es que nosotros estamos haciendo llamados a paquetes que viven en no perdón a funciones que viven en otros paquetes por ejemplo si nosotros hiciéramos un llamado a the player o a ggplot o en este caso a complex hitmap pensemos que el autor de complex hitmap actualizó esta función hitmap y ya no ya no tiene el comportamiento que nosotros estábamos esperando entonces ¿cómo nos damos cuenta de que nuestra función se rompió por los cambios de ese creador? pues igual con estas pruebas ¿ok? entonces ¿cómo creamos la estructura? primero vamos a utilizar el paquete use this y la función use that use test para crear como la carpeta entonces vamos a hacer aquí use this use test that ajá y esto nos va a crear una nueva carpeta que está aquí abajo que es de test ajá y adentro está test ok entonces aquí hay otra carpeta adentro ajá y en esta carpeta test vamos a ir generando todas nuestras pruebas yo les sugiero que generen también un archivo por cada función ajá entonces así vamos a poder encontrar fácil todas las pruebas que generemos ahora el siguiente código es generar nuestro test entonces voy a usar use this use test y el nombre que le quiero otorgar a mi prueba que como les decía pues va a ser uno por función entonces en este caso yo voy a hacer las pruebas para subset hitmap ok entonces vean que aquí ya me genero un nuevo archivo y es un script de R porque esto básicamente es código de R pero que me va a ayudar a evaluar mi función entonces aquí nos pone un ejemplo porque la forma que evaluamos las funciones es básicamente teniendo un punto de referencia por ejemplo si yo estoy evaluando la multiplicación de dos números puede parecer un ejemplo muy absurdo pero de verdad que estas comparaciones son las que nos ayudan a darnos cuenta cuando el código se rompe entonces si yo espero que este asterisco que me ayuda a multiplicar multiplique correctamente dos por dos pues yo ya sé la respuesta o sea sé qué es lo que espero de esta evaluación y yo espero que este resultado de la función en este caso sería la función de multiplicación sea exactamente igual a este valor que está después de la coma entonces básicamente esta función expert igual tiene dos entradas la evaluación de la función y el resultado esperado ok entonces para el caso de subset hitmap voy a voy a borrar esta parte y aquí entre las comillas lo que tiene es la descripción de la prueba porque en este archivo nosotros podemos hacer múltiples pruebas pero todas son sobre la misma función entonces le vamos a poner una descripción de qué es lo que estamos evaluando por ejemplo ¿qué pasaría? nosotros sabemos que nuestra función de de subset hitmap espera como entrada un data frame perdón una matriz pero qué pasa si le damos un data frame el paquete complex hitmap normalmente trabaja con matrices para poder generar los hitmaps es como ese es el tipo de objeto que espera entonces como tal yo espero también ese tipo de entrada en mi función ¿qué pasa si le damos un objeto diferente? ahora ¿qué pasa si en los en los vectores donde yo le debo especificar la lista de genes o las especies a seleccionar le dejo alguno de esos argumentos vacíos en los ejemplos que yo estaba haciendo aquí por ejemplo acá en los ejemplos del subset yo le estaba proveyendo estos dos argumentos ¿no? especies y genes pero vean que mi argumento tiene un valor default que es nul entonces vamos a evaluar aquí en digamos en nuestra consola subset hitmap de expresión genes y yo solamente le voy a dar especies ¿qué va a pasar? pues no me genero el hitmap ¿no? ¿por qué es eso? porque yo estoy haciendo aquí un subset donde yo necesito saber si cuáles genes tengo pero también cuáles especies ajá bueno y al contrario yo le estoy dando las especies pero no los genes entonces básicamente es como que no sabe qué hacer al menos en la manera en la que yo diseñé esta función el caso contrario pensemos que si le damos los genes pero no le damos las especies va a ser algo similar a esto ¿no? le damos la matriz le decimos cuáles genes pero no le digo las especies entonces pasa lo mismo ¿no? o sea no me está generando como tal el hitmap algo está ocurriendo ahora esto yo aquí lo estoy corriendo en la consola pero pues vamos a hacerlo parte de las pruebas ¿no? ¿y qué pasa también por ejemplo si el vector de las especies o de los genes es numérico en lugar de un carácter vamos a hacer la prueba primero aquí en la consola yo le voy a dar aquí uno tres cuatro ¿no? pues igual como que no está funcionando aunque le dé especies pensemos que es uno y tres ah ok ahora sí funcionó ajá entonces vean que a lo mejor este es un comportamiento no esperado o sea nosotros estábamos esperando que el usuario nos diera un carácter en lugar de números ajá entonces nosotros aquí podemos decidir qué tan estrictos nos queremos poner queremos darle la oportunidad de que nos dé los números de las líneas y de las columnas o queremos que forzosamente nos dé caracteres o sea eso es ya nuestra decisión ya vimos que el código funciona pero pues tenemos que decidir entonces aquí en la prueba vamos a evaluar déjenme voy aquí a mi acordeón vamos a evaluar primero que el resultado de esta función sea de verdad un complex hitmap entonces lo que yo le estoy diciendo aquí en la descripción es que estoy evaluando que el output es un complex hitmap después yo estoy generando una pequeña evaluación que es resultado ¿por qué? porque el resultado de correr esta función del hitmap no me lo guarda por manera digamos automática no me lo guarda en una variable pero yo sí puedo redirigir la salida en lugar de que me lo imprima como aquí la gráfica del hitmap yo puedo guardar ese resultado en una variable ajá entonces eso es lo que estoy haciendo aquí estoy haciendo la evaluación pero redirigiendo la salida hacia resultado y también me voy a traer la generación de la matriz porque ese código por ahora vive en los ejemplos pero no en las pruebas entonces yo necesito generar mi matriz de ejemplito ¿no? la matriz pequeña entonces lo voy a poner aquí arriba antes de generar la prueba voy a correr código para generar una matriz ejemplo junto con sus nombres de columnas y líneas y ahora sí voy a hacer la evaluación ahora yo espero que la clase de esta salida sea hitmap porque es como el primer elemento que me pone si yo evalúo a ver voy a correr estas líneas ¿no? en la consola primero estoy mandando el resultado del hitmap hacia resultado si yo imprimo resultado ahora sí me hace el hitmap ¿no? o sea porque adentro contiene esa información contiene el objeto si yo le pregunto de qué clase es resultado aquí dice que es hitmap y también es complex hitmap o sea es como un tipo especial de hitmap que se llama complex hitmap ahora desafortunadamente esta evaluación no me permite poner como las dos los dos argumentos pero pues yo por lo menos con este hitmap ya sé que está bien ¿no? está salido entonces lo que yo le estoy preguntando es aquí yo espero que la comparación de las clases de este objeto que es resultado sea similar o sea igual a hitmap esta es la clase que yo espero o sea esta yo lo tengo que conocer previamente de lo que estoy esperando si la salida de mi función fuera por ejemplo una matriz entonces aquí yo le diría expect type porque en ese caso no es un no es un objeto ese cuatro estos son como unos objetos muy específicos perdón que a lo mejor no me voy a meter tanto a la explicación pero básicamente los objetos de ese cuatro tienen como características muy muy particulares en su estructura ¿no? que tienen como diferentes atributos y métodos específicos que se les pueden aplicar en este caso el resultado de los complete hitmap es un tipo de ese cuatro pero por ejemplo las matrices o los data frames los evaluaríamos con la función que es expect type de expect ah tengo que cargar library de stats para que me los audite y ahora sí expect por ejemplo expect igual aquí están los diferentes expect condition igual equivalente error también puedo esperar errores en ciertos casos y por ejemplo hay uno que es expect type está por acá abajo aquí hay clases S3 S4 y aquí hay un type por ejemplo si quisiéramos evaluar una matriz como que saber que la clase de la salida es matriz sería con expect si queremos un vector si queremos un vector pues es vector y de qué digamos de qué tipo etc entonces bueno aquí yo voy a evaluar la clase voy a guardar los cambios y cómo es que ejecuto esta prueba voy a utilizar este comando que es test file y le tengo que dar la ruta hacia mi prueba entonces en este caso mi prueba vive dentro del folder test dentro de test y se llama test subset y lo voy a correr entonces aquí adentro yo no me doy cuenta pero está ejecutando todo el código de este script incluyendo la prueba y aquí me va a decir si falló si se pasó la prueba o si hay algunas advertencias porque a lo mejor la prueba no la diseñé muy bien o la salida que estoy esperando pues no es la correcta entonces aquí me va a avisar el comportamiento ok entonces vamos a hacer una siguiente prueba vamos a esperar un error yo les decía cuando yo solamente meto especies o solamente meto genes y el otro está vacío yo espero que me diga un error que me avise que tengo que meter el otro el otro argumento entonces vamos a ver si esto funciona así como tengo ahorita diseñada mi función vamos a evaluar si funciona entonces vuelvo a correr test ok y de momento dice que sí que pasó pasó la prueba pero vamos a ver si de verdad es cierto ¿no? de verdad hay un error cuando yo meto solamente especies entonces vamos a evaluar esto ¿no? este caso ok subset hitman y sí o sea efectivamente si yo no le doy ah espérenme esta es expresión gen no tiene que ser genes genes aquí ok por eso me estaba dando el error por eso estaba saliendo pero no es lo que yo espero ¿no? a ver voy a volver a evaluar a ver si yo hago subset hitman y solo le doy especies aquí en la consola no me está imprimiendo errores ok entonces vamos a volver a correr el test que esto fue que yo me saltea una letra aquí vamos a volver a correr el test y ya dice que uno falló uno sí pasó que era el primerito ¿no? el de la clase porque yo sé que sí tengo una evaluación correcta pero dice que una de mis pruebas falló y aquí dice que en la prueba que se llama empty arguments genes detected aquí no hay no se está generando lo que yo espero o sea lo que yo espero es encontrar un error pero mi función en este momento no genera un error cuando esto sucede y yo sí quiero que me avise entonces tengo que modificar algo en mi función ¿qué es lo que voy a modificar? pues yo necesito preguntarle si las especies o los genes son igual a nul ¿ajá? entonces ¿cuál es una manera de generar errores con una función que se llama stop if not? ¿ajá? entonces por ejemplo stop if not especies o o genes ¿no? o sea si no existe y de paso yo le puedo por ejemplo preguntar ¿de qué tipo? lo que yo por ejemplo le quiero preguntar es si existen estos argumentos ¿no? y también lo que le quiero pedir es que me dé un mensaje como de error por ejemplo especies genes deben ser diferentes a nul y a lo mejor aquí le puedo preguntar si es un carácter por ejemplo ¿ve? vamos a intentarlo así ¿no? y ahorita vamos viendo si se genere el error que esperamos voy a correr esta función voy a volver a hacer la evaluación aquí primero en mi consola para ver qué sucede ok entonces ahora sí tengo un mensaje de error ¿no? vean que antes no me daba error me daba hitmap vacío ahora sí dice que ya esta evaluación no se está cumpliendo ¿no? entonces deben ser diferentes a nul y como estoy de una vez evaluando si son carácter a lo mejor y de tipo carácter incluso vamos a poner el derecho deben ser de tipo carácter ok muy bien entonces en teoría ahora sí mi función ya contiene los elementos necesarios para dar un error vamos a volver a evaluar entonces voy a volver a correr el testat ok aquí está pasando algo una de ellas no está pasando ¿qué pasó? ah ok ahora me está generando un error en el hitmap ah ok creo que la evaluación no la estoy haciendo ya ah ya ya es que no es comita es un igual eso es lo que tengo mal aquí la descripción del error y luego debe ser igual sí creo que ahora sí debe funcionar a ver y a ver vamos a ponerle quizá un una evaluación de y o sea como se debe cumplir que es carácter el de especies y se debe cumplir que genes es carácter ok perfecto aquí sí está funcionando vamos a volver a correr el test listo ahora sí dice que pasó o sea sí pasó la evaluación porque cuando yo le estoy proveyendo aquí solo especies me está generando un error o sea ya es capaz de detectar el error ¿no? en el que esto no se detecta este argumento genes no se detecta ajá yo podría hacer exactamente la misma prueba para especies por ejemplo detecta qué especies no está no está disponible entonces voy a copiar genes ajá listo entonces esto debe pasar también le voy a cambiar el nombre genes a ver acá tengo más nombre así especies y genes listo ok voy a volver a correr mi prueba y las tres pasaron ¿no? o sea porque aquí me genera un error y aquí también me genera un error ahora por ejemplo si yo estoy esperando que mi que mi input sea una matriz entonces voy a evaluar eso ¿no? input is matrix entonces pensemos que yo aquí le estoy dando un data frame tengo expresión genes pero en formato data frame le voy a dar las especies y genes ajá porque no quiero que seas a la causa de error ok y ahora no voy a esperar a ver déjame ver lo que necesito proveerle ahora es una evaluación que detecte si es una matriz o no ajá entonces yo espero un error cuando este es un data frame ok vamos a ver si eso pasa no no me está detectando el error o sea yo esperaba ah no espérame no si esto está detectándolo a ver vamos a evaluar esto ok ah ok la razón por la que está pasando en este momento el test del error en realidad es que no está dando como tal un error sino un warning o sea la función hitmap si es capaz de detectar que nuestra entrada es algo diferente a matriz pero pues no es como tal un error sino un warning ajá yo no quiero eso yo quiero que tal cual genere un error entonces ¿cómo hago que genere un error? ahí es donde voy a meter otra evaluación de esto hitmap quiero ser como muy estricta o sea vean que la función es capaz de trabajar con un data frame pero supongamos que yo quiero ser muy estricta en las entradas entonces le voy a preguntar si x es una matriz aquí inherits lo que hace es evaluar también la clase entonces es como otra forma de evaluar la clase entonces inherits lo que hace es comparar si la clase de mi objeto x en este caso la matriz es igual a esto que es como el matrix ajá entonces este es mi mi punto como de control dentro de la función ajá ok vamos a evaluar ahora mi función primero en la consola tengo un data frame en lugar de la matriz ahora si da un error entonces ahora si ya puedo estar segura que mi prueba de test está dando error por las razones correctas entonces vamos a volver a correr el test y si pues todas pasaron mis cuatro pruebas ya pasaron entonces bueno las pruebas que podemos hacer son bastantes pero estos son algunos ejemplos del tipo de prueba yo creo que para ya no quitarles más tiempo ya los voy a dejar que pasen a sus proyectos y lo que les sugiero es que si alguien trabaja con el proyecto de contribuir al paquete pues también incluya las pruebas ¿no? ahorita ya no les voy a poner ese ejercicio les tenía justo el ejercicio de agregar pruebas para la función de filter la de filter matrix ya yo creo que para no robarles más tiempo eso ya lo dejamos como de ejercicio en casa si lo decían hacer y lo ultimito que voy a ver como súper corriendo es nada más como crear una viñeta entonces igual esto es algo que yo se los menciono muy rápido pero pues nada más quisiera darles una descripción mayor entonces una viñeta básicamente es un archivo armado que muestra todo un flujo de análisis tratando de explotar el potencial de su paquete entonces ustedes van a mostrar básicamente una guía de cómo usar las funciones esto es diferente a las páginas de ayuda esto es diferente a los manuales como tal porque en las páginas de ayuda si ustedes recuerdan por ejemplo aquí en el help yo tengo un ejemplo muy chiquito o sea como que no no va ligado a otros análisis subsecuentes la diferencia entre esta documentación entre estos ejemplos y la viñeta es que ustedes ahí sí van a utilizar digamos ya un set de datos más real ya podrían hacer un llamado quizá a una matriz como ya más compleja y normalmente pues hay varios pasos o sea pensemos que esta matriz viene como desde cuentas este así crudas y ustedes le hicieron un paso de filtrado después un paso de normalización después la diferencia la expresión diferencial o sea como que ya hay varias etapas y ahora sí al final pues ya están haciendo el hitman entonces todas esas funciones intermedias también son parte de su paquete o sea es bajo el supuesto que estas funciones van como parte de su paquete y ustedes están mostrando ya un flujo un workflow un flujo de trabajo integrando pues el uso de sus funciones ahora no tiene que mostrar todas las funciones porque pues a veces tenemos familias de funciones que son para diferentes ocasiones entonces no tiene que tener todas pero si traten de implementar tantas como les sea posible ahora a pesar de que los datos ya son reales o sea ya es como utilizando un set de datos más real pues traten de que sean pequeños lo que normalmente hacemos es que sacamos una muestra un muestreo de los datos crudos y con eso generamos todo el análisis y pueden generar múltiples viñetas entonces si ustedes tienen diferentes aplicaciones de su paquete pues pueden generar una viñeta para un caso y después generar otra viñeta mostrando para otro caso no se trata de que apliquen el mismo flujo a diferentes sets de datos o sea eso no no sería como válido para hacer varias viñetas sino que es para aplicaciones diversas y la forma en la que pueden crear la viñeta pues es con este comando que también viene de bio cities y esto es pensando en una viñeta al estilo de bioconductor ustedes podrían generar viñetas estilo crán utilizando las funciones de use this pero en específico este comando pues es para generarla con el estilo de bioconductor entonces aquí nada más le estoy dando el título de la viñeta y ahorita me va a venir el archivo listo entonces vean me generó como les decía esto es un archivo armada aquí nos puso el título y ya hay varios campos que podemos completar por ejemplo el nombre de los autores del paquete cómo es que se va a exportar esta viñeta y aquí abajo ya va a ir todo el el flujo de análisis entonces ya podrían utilizar funciones para descargar su 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 set de datos también viene al inicio pues la instalación o sea digamos siempre las líneas empiezan con la instalación del paquete entonces cómo instalarlo eso ya me lo está generando en automático también me está generando cómo pedir ayuda cómo citar el paquete y a partir de aquí pues les digo ya va como todo todos los el código de su flujo de trabajo y al final también me está mostrando digamos las condiciones en las que yo corrí este análisis ¿por qué? porque a veces una viñeta funciona bien con la versión digamos tres del paquete pero resulta que cuando se actualizaron los paquetes de Bioconducto o los de Fran dejó de funcionar entonces es importante que los usuarios sepan exactamente con qué versión del paquete ustedes están generando esta viñeta para que estén seguros de que es reproducible el código también ellos pueden detectar como bueno la viñeta que ellos me muestran funciona bien con la versión tres pero yo tengo la cuatro entonces si a mí no me funciona ese código probablemente es porque entre la versión tres y cuatro hubo algo que cambió entonces voy a quizá hacer una prueba de desinstalar mi versión cuatro y pues instalo la versión tres de ellos pruebo si funciona y si es así a lo mejor yo les puedo avisar a los autores oigan este su viñeta dejó de funcionar entre la versión tres y cuatro pues arreglenlo entonces para eso funciona el tener también como todos los datos de la sesión y pues listo eso es ahora así todo este ya nada es lo único que les quería esto es todo como respecto a la creación de paquetes y lo único que les quería recapitular porque vi que quedó un poquito de duda fue que cuando trabajamos de forma colaborativa por ejemplo al crear paquetes de forma colaborativa es importante agregar colaboradores a nuestro repositorio entonces vi que aquí ya había un poco de duda cuando queremos colaborar o sea queremos agregar personas con permisos tenemos que ir al repositorio de nuestro paquete por ejemplo voy a ir aquí a mi repositorio de metagenómica y luego tenemos que ir a los settings a las configuraciones todo esto se le tiene que hacer commit sí sí definitivamente una vez que terminen digamos de documentar una función mi recomendación es que hagan commits a cada rato porque luego pasa que nos olvidamos de hacer los commits y avanzamos muchísimo entonces sí por ejemplo ahorita yo ya tengo modificados los test ya creé una viñet hice modificaciones en la documentación de heatmap entonces sí definitivamente todo esto lo debo de hacer commit y push entonces buena observación vamos a hacerlo rápidamente entonces agregué viñet y test ajá ups le puse un typo bueno me creo listo commit y push ya está ya están enviados mis cambios al repositorio si voy aquí ya tengo ajá ya tengo los test y la viñeta ok entonces ahora sí voy a los settings y me voy aquí a una sección que dice collaborators me pide mi contraseña le digo que sí y dice que no tengo a ningún colaborador todavía entonces le voy a decir en agregar personas y aquí tienen que proveer el username de su colaborador entonces le tienen que preguntar ¿no? oye ¿cuál es tu usuario de GitHub? por ejemplo yo voy a agregar a Eli a este a este repositorio entonces quiero agregarlo ya lo tengo aquí le pongo agregar a Eli a este repositorio y a él le va a llegar una invitación entonces muy importante su colaborador tiene que aceptar la invitación en el correo de Eli le va a llegar esta invitación y cuando él acepte me va a aparecer aquí una notificación que ya es mi colaborador mientras él no la acepte va a decir pending invite ¿ah? entonces pues nada más como que avisenle a su colaborador de oye por favor acepta mi invitación porque si no pues no tiene acceso una vez que ya él haya aceptado la ser mi colaborador va a tener acceso para poder hacer push o sea la persona ya puede clonar el repositorio hacer cambios hacer commit y hacer push ya no me va a pedir permiso o sea directo va a hacer los cambios en el repositorio entonces pues nada más también igual tengan en mente que esos permisos le están dando a su colaborador estén seguros de que quieren darle esos permisos a la persona y bueno ahora sí eso creo que ya sería todo y que me vea ajá sí y aquí había un ejercicio igual pero creo que durante los proyectos van a poder poner en práctica esto de ser colaboradores no